Bueno, la ley a la que se refiere es relativamente nueva. Se llama Ley de Enmienda al Consentimiento de los Menores para las Vacunas del Año 2020 y entró en vigor en Washington, D.C. el pasado mes de marzo, por lo que estuvo solamente en los libros durante los últimos cuatro mesas. Y esta nueva ley permite a los niños que tienen 11 años o más tomar cualquier vacuna, incluyendo las vacunas contra el COVID-19, sin el consentimiento o conocimiento de sus padres, siempre y cuando la vacuna haya sido recomendada por el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización y siempre y cuando el niño sea capaz de cumplir con el estándar de consentimiento informado, lo que significa esencialmente que puede asentir con la cabeza diciendo que sí. Bueno, esto es lo que dice específicamente la ley. Se considera que un menor cumple la norma de consentimiento informado si es capaz de comprender la necesidad, la naturaleza y los riesgos significativos normalmente inherentes a la atención médica. Además, y bueno, casi increíble, bajo esta nueva ley, la escuela puede realmente ocultar estas vacunas a los padres. Permítame repetirlo, la escuela tiene la autoridad para vacunar a estos niños en secreto, lo que impide que los padres se enteren. Por ejemplo, digamos que usted solicitó una exención religiosa o que optó porque su hijo no recibiera cierta vacuna. Con esta nueva ley, su hijo puede decidir por sí mismo si quiere vacunarse y entonces el profesional sanitario que le administre la vacuna puede dejar cierta parte de la cartilla de vacunación en blanco para que los padres no se enteren. Así es, escucho bien, la ley exige que el proveedor de atención médica envíe la cartilla de vacunación directamente a la escuela del niño que está sentado en casa disfrutando de un día tranquilo cuando de repente viene su hijo de la escuela. Usted le pregunta, hola Billy, ¿qué tal el día? Y su hijo le dice, estuvo bien, aprendí algo de matemáticas, algo de historia, algo de geografía y la enfermera del colegio vino y me vacunó. Usted le mira y piensa, ¿cómo? No recuerdo haber consentido eso. ¿Cómo van a inyectar algo a mi hijo sin consultarme antes? Pues bien, esta situación es la que afrontan actualmente los padres en Washington D.C. Y de hecho, cuatro padres acaban de presentar una demanda contra el Distrito de Columbia alegando que la nueva ley que permite vacunaciones como esta priva a los padres de sus derechos constitucionales y también pone en peligro la seguridad de los niños al permitir que los menores de tan solo 11 años sean vacunados sin el consentimiento o conocimiento de sus padres. Bueno, así es como describe la situación el abogado que representa a estos padres. La ley es imprudente, inconstitucional y pone innecesariamente en peligro la vida de los niños al despojarlos de la protección de los padres y la protección de la Ley Nacional de Lesiones por Vacunación Infantil de 1986.